Hola pescadores, hoy estaremos por aquí con un nuevo tutorial y hablaremos sobre los líderes de pesca. No hay duda que en la pesca moderna los líderes se han convertido en un elemento imprescindible para la pesca deportiva. Pero también es cierto que con tantos elementos que entran en juego para su correcto uso puede convertirse en un quebradero de cabeza. Pero no te preocupes porque en este video responderemos esas cuatro preguntas más hechas por los pescadores de hoy en día. En este tema en cuestión quedaría así. Cuál, cómo, cuándo y dónde usar el líder correcto en la pesca. Pero antes definamos qué es un líder en términos de pescador. Ya que en algunas regiones puede ser llamado por otros nombres como fuete, bajo y de seguro hay muchos más. Que sí, para que no haya confusión definamos qué es un líder de pesca. El líder es usado tanto en agua dulce como salada. Y es la última sección del aparejo. Conectando la línea con el arreglo de pesca. Ya sean señuelos o cebos. Y aunque parezca que no, el líder es un elemento complejo. Cuyas características influyen directa y definitivamente en la pesca. Ya sea cuando ejecutemos los lances. O en la presentación de los arreglos. E incluso en las propias peleas a la hora de capturar los peces. Por dichas razones. Nunca deben ser menospreciados o tomados a la ligera. Tengan siempre en cuenta que el material se definirá dependiendo las condiciones en la que se pescará. Y el tipo de pez que se pretende capturar. Los más utilizados para hacer el líder son el monofilamento, plurocarbono, híbrido, los alambres simple y los trenzados de alambres. Ahora le cedo la palabra a Jordan para que continúe con el tema. Bueno, ¿Qué les parece si pasamos a la práctica? A la hora de elegir los líderes es de suma importancia. Para mí lo principal es conocer bien los materiales con los que se fabrican. Las propiedades y características de esos materiales del líder que vamos a usar. Por esta razón estaremos analizando los 5 materiales más usados en los líderes para la pesca deportiva hoy en día. Y para hacerlo más fácil de entender, dividámoslos en dos grupos, los sintéticos y los metálicos. En los sintéticos ubicaremos el monofilamento, el híbrido y el plurocarbono. Y en los metálicos ubicaremos el alambre simple, que es una sola hebra, y los alambres trenzados, que en la actualidad pueden ser de 7 hebras, inclusive más. Y por lo general, los dos, el simple y el trenzado, están hechos de acero inoxidable. Que sí, vamos allá. Empecemos por los sintéticos. Monofilamento, híbrido y flucarbono. Estos tres elementos tienen muchas cosas en común, pero a la vez tienen sus diferencias, que pueden jugar a favor o en contra, dependiendo las condiciones en las que pesquemos y usemos estos materiales para los líderes. Por esta razón es muy importante conocer muy bien estos tres elementos para poderle sacar el mayor provecho. Veamos el primer aspecto, la elasticidad. En este aspecto, el monofilamento tiene muchísima más elasticidad que el híbrido y el plurocarbono. La elasticidad es uno de esos elementos que puede jugarnos a favor o en contra, dependiendo del tipo de pesca que nosotros estemos ejecutando. Que sí, es uno de esos elementos que hay que aprender muy bien a identificar para poderle sacar el uso correcto. Veamos un par de ejemplos y así ustedes tienen en cuenta y pueden comparar y aplicarla al tipo de pesca que ustedes van a ejecutar en su momento. ¿Cuándo la elasticidad puede jugarnos a favor? Bueno, digamos que vamos a pescar grandes especies como es el caso del mero goliás. Y nosotros vamos a usar como línea madre el trenzado. Esa línea tiene de elasticidad cero el trenzado, que sí es muy bueno poner un líder bastante largo. En ese caso yo uso el monofilamento porque es el que más elasticidad tiene y ayuda a minimizar los latigazos. ¿A qué llamamos latigazos los pescadores? A esos cabezazos que da de momento los peces cuando halan duro hacia abajo, esos latigazos los minimizan. Y si estamos usando más aún la línea trenzada, eso ayuda a que estire y vuelva a su lugar la línea. Y eso evita muchos cortes en ocasiones o que reviente la línea. Que sí, en ese caso es donde yo usaría el monofilamento con la pesca de grandes peces. Ahora, ¿cuándo no quiero usar el monofilamento? Bueno, si estamos buscando peces medianos o de pequeño tamaño y en pesca de fondo, por poner un ejemplo, y estamos pescando en 150, 100 pies, nosotros queremos líder que menos elasticidad tenga para sentir bien la picada. Que sí, en ese caso, el líder ideal sería el fluorocarbono, que es el que menos elasticidad tiene. Bueno, para resumir este punto, la elasticidad puede ser positiva o negativa. Lo importante aquí es saber cuándo la necesitamos y cuándo no, y usarlo de una forma correcta, para así sacarle mejor provecho. Otro aspecto muy importante a la hora de definir un líder de pesca es la visibilidad. aspecto que siempre estorba en la pesca. Que sí, siempre y cuando la especie lo permita, que de ese aspecto, vamos a hablar un puntito más adelante, vamos a usar el líder menos visible. Que sí, en estos tres, los sintéticos, vamos a ver cómo quedaría. El fluorocarbono es prácticamente invisible. Que sí, ese va a ser el mejor de todo en este aspecto. De hecho, esa línea se hizo revolucionaria por ese punto, porque es prácticamente invisible. Ahora, el híbrido, como es la unión del monofilamento y el fluorocarbono, siempre se va a ver más que el fluorocarbono. Que sí, en ese digamos que es medianamente visible. Y en el caso del monofilamento, va a ser el más visible de los tres. Que sí, en este aspecto quedará así. Fluorocarbono, híbrido y monofilamento. Pasemos a otro punto muy importante a la hora de elegir un líder. La resistencia a la abrasión. ¿Qué es la resistencia a la abrasión? No es más que aquella resistencia que ejerce el líder a cualquier tipo de rozadura. Estructura, roca, con el mismo pe, la boca, con lo que roce. Esa resistencia que hace, es lo que le llamamos resistencia a la abrasión. Tengamos en cuenta que de estos tres, podemos gastar mucho tiempo haciendo pruebas para determinar lo que ya está probado. Por mucho tiempo. Que la más resistente de todas, es sin lugar a duda, el fluorocarbono. Tiene seguida por la híbrida, que es muy resistente también. Y por último tenemos el monofilamento. Digamos mi gente que estas tres líneas resisten muy bien a los roces con rocas o estructura en el orden que ya les mencioné. Siempre diciendo que lo mejor es el fluorocarbono, que en segundo lugar tenemos la híbrida y como última opción vamos a tener el monofilamento. Pero tengamos en cuenta también que los tres ceden con facilidad ante aquellos peces que tienen bocas muy duras o dientes filosos. Razón por la cual es que usamos en ocasiones los líderes metálicos o de alambre, pero de ese tema vamos a hablar cuando lleguemos a ese punto. Para mí estos aspectos son los principales a la hora de elegir un líder de lo sintético basado en su material. Aunque más adelante vamos a ver otros aspectos basados en otros elementos. Sin más, pasemos a los líderes metálicos. Que en este caso van a ser los alambres simples y los alambres trenzados. Bueno, la principal razón y para mí la única que yo usaría alambre como líder es para evitar los cortes de aquellos peces con bocas extremadamente duras y con dientes filosos o cortantes. Que sí, en ese caso es cuando único yo usaría el alambre. Que sí, es simple. ¿Qué buscamos? Resistencia. En cuanto a resistencia, por mucho tiempo el alambre simple ha sido muy usado. Pero poco a poco ha sido desplazado por el trenzado por sus características que lo convierten en más resistente. Pero a la vez le han logrado añadir otro aspecto muy importante en la pesca. Flexibilidad. Por sus características lo han hecho también mucho más flexible. Que ayuda muchísimo en la pesca. Es un aspecto que nos puede ayudar mucho. Ya que da mejor movimiento a nuestro cebo, carnada o señuelo que usemos. Y en la pesca eso es muy, muy importante. Para resumir y concluir con este tema. Digamos que siempre que tengan el trenzado lo usen como primera opción. Por sus características es mejor. Bueno, creo que aclarado el tema del material acabamos de responder la primera pregunta. El cual. Que si pasemos de inmediato a la segunda. Para mí quizás la más importante e interesante de todas. ¿Cómo usar el líder? Bueno, en este punto siempre vamos a analizar en las condiciones que vamos a pescar. Analicemos nuestra geografía. Y determinemos si tenemos mucho riesgo a roces o a cortaduras. También vamos a tener que ver el nivel de visibilidad que queremos conseguir. Seguido y de lo más importante quizás de la especie que nosotros vamos a ir a intentar pescar. Pongamos par de ejemplos para llevarlo a la práctica y ustedes puedan entender mejor. Digamos que pescaremos desde orilla. El fondo es rocoso. En cuanto a la visibilidad encontraremos mucha espuma. Y buscamos peces con dientes filosos. Como barracuda, macarelas o tiburones. Bueno, en este primer ejemplo vamos a ver qué tan interesante es este tema. Les voy a explicar por qué. En este primer ejemplo lo que va a condicionar prácticamente el líder que vamos a usar es la especie que vamos a ir a pescar. Cuando vamos a nosotros a elegir un líder hay que ver todo en conjunto. Pero vamos a siempre irnos por cuál es el que va a definir. En este caso en específico es la especie que es las barracudas y las macarelas. Bueno, veamos dos cosas diferentes. Veamos primero con cebos naturales. Con cebos naturales por lo general yo usaría los metálicos. ¿Por qué? Aquí vamos a usar una carnada viva y siempre es mejor para que tenga mejor movimiento. Recuerden el trenzado. Que sí, si no les queda otra opción van a tener que ir con el alambre. Pero el trenzado. Ahora veamos en el mismo ejemplo otro escenario. Digamos que no estamos pescando con cebos naturales o carnada viva. Que lo estamos haciendo con un señuelo. Bueno, si el señuelo es un señuelo grande, plástico, como este que les voy a estar dejando por aquí por foto. Quizás el líder que vayan a usar no tiene que ser necesariamente metálico. Puede ser fluorocarbono por tener otro ejemplo. Pero yo diría que si tienen un alambre también trenzado bien finito, quizás de unas 20 libras que es bastante flexible, sería buena opción. Porque les dije que iba a condicionar la especie porque en el ejemplo decimos que estamos pescando con mucha espuma. Quiere decir que la visibilidad no va a ser tanta. Además, cuando se usa señuelo, va a ser como una pesca de spinning, estira y recoge. Y la visibilidad no va a ser tanta, ya que la visibilidad es media porque hay mucha espuma. Que sí, ya ustedes saben, este es el primer ejemplo. Vamos a ver otro segundo ejemplo más. Analicemos un segundo ejemplo. Mismo escenario. Solo cambiaremos las especies que intentaremos pescar. Un simple cambio. Con respecto al ejemplo anterior, recuerden que pescaremos desde orilla. El fondo es rocoso. En cuanto a la visibilidad, encontraremos mucha espuma. Y en esta ocasión intentaremos pescar a fondo. Peces como mango snapper, jureles y meros. Analicemos el segundo ejemplo. Veamos primero qué es lo que va a condicionar. Primero, especies. Aquí ninguno tiene una boca extremadamente fuerte, ni dientes cortantes. Que sí, la especie no va a condicionar el líder en esta ocasión. ¿Y qué es lo que va a condicionar? Suelo rocoso. Mucho roce. Que sí, ahí sin lugar a duda ya nos vamos a ir al tipo de líder sintético. Ahí tenemos tres. Fluorocarbono, monofilamento y híbrido. Para resumir y no demorarnos mucho en tecnicismo, veamos rapidito. Visibilidad. Va a haber espuma, que sí, la visibilidad es media. Creo que cualquiera de los tres pudiera trabajar ahí en ese en cuanto a la visibilidad. Pero en cuanto a rosadura, sabemos que el mejor es el plurocarbono, que el del medio es el híbrido y que por último es el monofilamento. Vayamos por orden, el que tengamos y el que vamos a usar en ese aspecto. Mi gente, estaríamos aquí el día entero cambiando una simple parte en la ecuación y cambiaría siempre el líder una y otra y otra vez. Que sí, lo importante aquí que es lo que es probar. Porque ustedes recuerden que tenemos que aprender a dominar bien todo para nosotros poder tener los mejores resultados. Resumiendo este punto, lo principal es dominar bien el material del líder para poderlo combinar correctamente con las condiciones en las que vamos a pescar y la especie que nosotros vamos a ir a buscar. Que sí, creo que aquí ya acabamos de responder la segunda pregunta que es ¿cómo? Otro aspecto muy importante es el grosor y el largo. Bueno, estos dos vienen de la mano con el tipo de pesca que nosotros vamos a ejecutar como todos. Vamos a poner un par de ejemplos para que ustedes tengan una idea a qué me refiero. Digamos que nosotros vamos a pescar la hielo, tal, rabirubia o cole amarilla, que es una especie, por las que no lo conozcan, que por lo general se pesca a flor de agua. Es decir, es un pez de superficie. En ese caso, ese pez lo que siempre vamos a buscar es la visibilidad, porque es un pez muy quisquilloso a la hora de ver la línea. Que sí, por lo general, si usamos una línea madre, por poner un ejemplo trenzado, vamos a querer que no la vean, que sí le vamos a poner un líder bien largo, 15 o 20 pies del más fino que tengamos a la mano, de 10 a 15 libras. En ese caso, es lo que buscamos, la visibilidad. Pero veamos si vamos a pescar con un arreglo carolina, que por aquí le voy a poner qué es lo que es un arreglo carolina, por si no lo saben. Bueno, en ese caso vamos a tener un tamaño de 4 a 6 pies. En el grosor puede ir desde 20 a 100 libras de grosor. ¿Por qué? Porque ahí sí lo va a definir el tipo de pez o tamaño que nosotros vamos a ir a pescar. Ahora, también lo define la carnada cebo o señuelo que vamos a usar. Si nosotros vamos a usar, por poner un ejemplo, una carnada viva, un camarón que es pequeño, no podemos usar un líder de 60 libras porque estaríamos arruinando esa presentación. Sería mejor usar 25, 30 libras, por poner un ejemplo máximo, que creo que ya estoy pasado, en ese líder para ese tipo de carnada. Siempre y cuando usemos carnada viva, hay que tener más cuidado a la hora de usar ese líder. Recuerden que entre mejor movimiento tenga el cebo, carnada o lo que usted esté usando para pescar, va a ser mucho mejor siempre en su pesca. Para resumir este punto, yo diría que aquí lo importante es que ustedes practiquen. Recuerden, entre más practiquen, van a llegar al punto exacto de lo que ustedes necesitan. Y la práctica es la que hace al maestro. Y creo que acabamos de responder la pregunta del dónde. Que si solo nos queda una, quizás para mí la más fácil de responder, que es cuándo. Bueno, la respuesta de eso es simple, para mí, siempre usar líder. Creo que es muy poca las ocasiones en las cuales el líder en la pesca deportiva puede ser ignorado. Que sí, para mí, el 99.9% de las veces, usted debería usar un líder. Por último, quería decirte que cada material tiene su propio reto a la hora de atar. Que sí, asegúrate de probar muy bien los nudos que usen en cada material. Quería pedirle a usted de algo que no les cuesta absolutamente nada. Y es que si este video le sirvió de algo, me regalen un like que ayuda a este humilde canal mucho. Que si no te has suscrito y quieres ser parte de esta familia de locos, que te suscribas. Y que si me faltó algo, que lo deje en la cajita de comentarios, que lo voy a estar leyendo y respondiendo sin ninguna duda a todo lo que ustedes quieran. Ahora sí, me despido y hasta el próximo video.